Amén. Amén. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu pueblo, gracias a ti. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu pueblo, gracias a ti. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu pueblo, gracias a ti. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu pueblo, gracias a ti. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Encuentra mi Dios, y a tu maravilla, dándole poder a tu maravilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias.